Vamos a tomar contacto de inmediato con la periodista Nathalie Villalobos, quien tiene novedades policiales que se relacionan con salvoconductos falsos. ¿Es así, Nathalie? ¿Cómo te va? Buenos días. Ya, vamos a estar con ella. La verdad es que se hace difícil la comunicación. Ahora sí, ya, ahora sí me escucha Nathalie. Nathalie, ahora sí te veo en pantalla. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Cuéntanos. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. Sí, claro. Mira, justamente ya que estamos en cuarentena, en tiempos de COVID, hemos conocido algo que tiene que ver con estos permisos colectivos, con estos salvoconductos, que a más de alguno un dolor de cabeza le ha traído sin duda, porque es limitante para efectivamente tener que salir por ahí a comprar o hacer los trámites que uno estime conveniente. Pero fíjate que un hombre de 34 años, sin antecedentes penales, encontró una manera de obtener ganancias a través precisamente de estos permisos, y fue a través de una denuncia que el OS9 de Carabineros logra efectivamente dar con este sujeto, quien vendía a través de redes sociales, salvoconductos, más bien permisos colectivos. Hacía uso incluso de nombre de distintas empresas a nivel nacional. Él fue ya detenido durante las últimas horas justamente en la comuna de Hualpén, en el estacionamiento del Jumbo, donde además de ofrecer estos salvoconductos, vendía, fíjate que, mascarillas. Para conocer un poco cómo él operaba, tenemos justamente un audio en donde él ofrecía estos salvoconductos, y los invito precisamente a que revisemos primero este material. Ahí te copié un enlace del salvoconducto que yo saco a varias personas. Obviamente si yo te saco uno a ti, te llega el personalizado, salen solamente tus datos, no los de los demás. Ahí puedes verificar con los códigos que te envié en la imagen anterior, para ver si es falso o verdadero. Eso, ahí me avisa el compañero si hay necesidad. ¿Tú trabajas en aplicaciones? Claro, ahí teníamos parte justamente de un audio en la manera en que este hombre de 34 años, ingeniero en prevención de riesgo, ofrecía entonces estos salvoconductos a través de las redes sociales. Fíjate que cobraba desde los 5 mil pesos hacia arriba, utilizaba frecuentemente Facebook y también WhatsApp para poder entonces entregar estos salvoconductos. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, fíjate que accedía a la clave única de distintas empresas y desde allí iba generando entonces estos salvoconductos. Tuvimos ya reacciones por parte de las autoridades, obviamente por parte de carabineros, quien efectivamente entregó mayores detalles de este procedimiento. Y los invito también a que revisemos entonces, qué fue lo que comentó el general Mario Sepúlveda, quien es el jefe subrogante de la octava zona de carabineros. Nos escuchemos. Se logra detener a una persona que se dedicaba a obtener los salvoconductos de la comisaría virtual con datos falsos de diferentes empresas, entre otras empresas connotadas, el metro de Santiago y también algunas empresas que son de la zona y otras de diferentes regiones. Es así que hasta el mes de diciembre del año 2020, esta persona logró obtener 3.500 salvoconductos de la comisaría virtual, lo cual significa aproximadamente 20 millones de pesos que obtuvo de ganancias. Claro, 20 millones de pesos que obtuvo entonces de ganancias, 3.500 salvoconductos que él emitió de manera falsificada, de esta manera ilegal, cobrando 5.000 pesos o desde los 5.000 pesos por cada permiso. Ahora, él se dedicaba justamente a entregar mayor cantidad de permisos colectivos porque efectivamente son los más requeridos por la gente, porque permiten el desplazamiento por distintas partes también del país. Dice, no solamente acá en la región del Bío Bío. Ahora, según también la información, los antecedentes que se entregaron hace muy poquito en el punto de prensa que se desarrolló durante esta mañana en la unidad de carabineros, donde se ubica el OS9, es que el mismo sujeto habría señalado que alcanzó ya los 6.000 salvoconductos vendidos y esto también obviamente va a entonces aumentar la cantidad de ganancias que él obtuvo. Ahora, hasta este punto de prensa también llegó el intendente de la región del Bío Bío, no solamente a condenar esta situación, sino que también hace un llamado a la gente a denunciar. Y por cierto, ellos van a tomar medidas legales al respecto. Los invito entonces a que escuchemos qué fue lo que dijo Patricio Cun, intendente de la región del Bío Bío. Nosotros como intendencia vamos a hacernos parte en los procesos legales que correspondan, porque como repito, esta es una situación de mucha gravedad, no solo en las personas que lo emiten, sino también en las personas que los compran. Claro, ahí teníamos entonces parte de la declaración del intendente. Ellos se van a sumar efectivamente a tomar ya medidas legales, principalmente por el delito de falsificación de instrumento público. Esa sería la figura. Tiene algunos matices, esto debe ser corroborado, pero lo cierto es que van entonces a tomar cartas en el asunto, porque bueno, es de gravedad lo que aquí ha ocurrido. Él comenzó desde el mes de agosto del año pasado a desarrollar este tipo de negocio, esta venta ilícita de estos permisos de los salvoconductos. Y bueno, finalmente ya está en calidad de detenido, está a disposición del Ministerio Público en el juzgado de garantía de Talcahuano, Francisco. Sí, es un golpe policial importante, porque nunca faltan sujetos que se pasan de listos, se aprovechan de la gente, pero también se pasan de listos aquellos que, sin ningún tipo de motivo, circunstancia, argumento, pretenden utilizar un salvoconducto fraudulento para no sé qué. Ya sabemos que hay gente que necesita ir al médico, necesita viajar de urgencia. Muchos llaman acá, dicen, saqué mis dos permisos a la semana y necesito otro más que hago. Bueno, la norma está así, la ley es así, y acá evidentemente que hay responsabilidades compartidas, pero mucho más en la persona que utiliza todos estos dispositivos, todo este mecanismo para engañar, para engañar al sistema, a las autoridades y también a la gente, porque a quienes sorprendan en la calle, Nathalie, con un documento fraudulento, claramente va a tener problemas y no se va a poder defender echándole la culpa a otro. Sí, claro, Francisco, además en esta temática en particular, y yo también ahí lo señalaba, él utilizaba empresas de renombre a nivel nacional, por lo tanto también hay que esperar si es que estas empresas como Metro, por ejemplo, van a tomar acciones también en contra de este sujeto. Sí, son empresas grandes, no cualquier tipo de empresas, por supuesto. Esto se está volviendo recurrente, Nathalie, no hemos tenido noticias de esta índole todos los días, pero sí hemos conocido casos similares en el país. Sí, claro, bueno, es algo que es un tipo de delito que evidentemente va en aumento. Acá en la región, al menos, yo no tengo antecedentes de que se haya hecho un procedimiento similar a este, al menos alcanzando esta cantidad de salvoconductos y el nivel de ganancia, y es por eso que también se mantiene una investigación abierta para ver si es que hay otras personas involucradas o si es que este negocio, bien digo, también se mantiene hasta el día de hoy activo. Es por eso que, como yo bien señalaba, hay una investigación que se mantiene vigente. Sí, por supuesto, es una de las noticias importantes de esta jornada y seguimos viendo, Nathalie, las imágenes de la detención, por supuesto, esto lo realizó Carabineros. Si fue la autoridad política de la zona es porque es relevante, ya ahí se quiere dar el ejemplo para que no se vuelvan a cometer este tipo de ilícitos. Sabemos cómo funcionan las cosas en Chile. La comisaría virtual, luego de un montón de problemas, los ha ido solucionando. Ahí está toda la explicación de los permisos temporales, los salvoconductos, los permisos individuales, en fin, se supone que hay un... Se escanean también los códigos que aparecen en los diferentes controles, pero no siempre se hace. No siempre el fiscalizador va a comprobar in situ si el papel que le presenta una persona es legal o no, está falsificado. Algunos lo hacen, es cierto. De hecho, cuando uno saca un salvoconducto o un permiso, tiene que ratificarlo, confirmarlo, ya, pero evidentemente que esto requiere tiempo. No todos lo hacen, pero no porque no ocurre todos los días, significa que la autoridad va a hacer la vista gorda por ningún motivo. Me imagino que ese fue el consejo también de aquí en más para la gente. Sí, claro. Además, Francisco, se pone también en la palestra la vulnerabilidad de esta página de comisaría virtual, es decir, cualquiera puede vulnerarla, qué tan segura es y también entonces hay que pasar a revisar lo que está pasando con esta página que es la encargada, digamos, la única de manera oficial y legal de entregar estos permisos. O sea, tú dices que sigue siendo vulnerable. Yo había dicho que había solucionado algunos errores, pero sí, es cierto, básicamente eran errores de conexión, de saturación de la página, pero al parecer, según lo que tú nos cuentas, sigue siendo vulnerable. O sea, claro, ahora bien, las autoridades, o más bien Carabineros, fue bien enfático en señalar que esta persona, este hombre, utilizaba una clave única y desde allí podía operar. Y eso también es parte, ¿no?, de la investigación para efectivamente ver si es que el problema es de la página o si efectivamente es este sujeto quien podía acceder con el tema de la clave única. Sí, fíjate que se ha escuchado esto, Nathalie, de personas que se consiguen los datos de una empresa para sacar un salvoconducto y aquello no se puede hacer. Bueno, no es correcto hacerlo, pero algunos delincuentes, porque son delincuentes, se aprovechan y están vulnerando el sistema. A disposición de la justicia, entonces, los responsables detrás de este engaño y no se descartan nuevos detenidos, me decías. No, claro, es una investigación que se mantiene vigente, está el equipo del OEC 9 recabando más antecedentes, investigando para saber si efectivamente hay más personas involucradas. Y recordemos que el tipo de delito también no es menor, es falsificación al instrumento público, así que hay que esperar también cómo se va a ir desarrollando y en qué calidad va a quedar efectivamente este hombre de 34 años. Muchas gracias, Nathalie Villalobos. Bueno, Francisco, nos vemos, que estés bien.